¡Suscríbete! Quiero jugar contigo, Goyito Nico Pasti Bueno, ¿le damos? ¿Qué sí? A ver, señores El primer sorteado es el señor Yo ¿Yo? Yo quiero jugar contigo Y el segundo no lo digas Pará, pará No, no, no Es el spoiler que quiero ver en el stream Con quien toca No digas, no digas, no digas No digas, no digas No digas Yo, 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 yo Pero claro que sí ¡Con mi Chuchu! ¡Con mi Chuchu! ¡Con mi Chuchu! De verdad, ya Justo con el que no quería Bueno, Nico ¿Por qué me vas a putear? No, Chuchu No, yo te voy a... Chuchu, vení re flojo vos, eh Mal Vení muy flojo, Nico Dale, dale Yo también Ay, el Chuchu es timo El tema serio es que entiendas mis... Sí, Nico Vos confía, vos confía, Nico Es que el único que es raro Es Chuchu, boludo Vos confía, Nico Que la vamos a romper la... Vos confía Vamos, vamos, vamos Estoy con toda Ya pasé el link Eh, lo ponen... Si están panelistas Lo ponen al baño Al... ¡Preddy, de vuelta! ¿Cómo quieren ganar empanadas? Sí, sí, sí Ya tienen muchas empanadas Sí, sí, no, no Ahora jugamos sin Prey Jugamos sin Prey Igual, recién Amigo No puedo creer que haya ganado yo No puedo creer que haya ganado en el 1 Te dejé ganar, ¿no? Es mi cuarta vez ganando O sea, nada O sea, es imposible que yo gane Imagínate cuánto fue el 9% que creyó en mí Lo que pasa es que yo tenía muchas cartas, boludo Fue una locura eso Yo nunca vi a alguien que coma tantas cartas como yo 36 te quedaron, sorry Voy a hacer la intro para PastiStream ¿Me ayudás, Chuchu? Dale ¡Hola! Decí vos Ah, hola PastiStream ¡Hola PastiStreams! Estamos haciendo la intro Vamos a jugar al CodeNames Sí, sí Le usurpamos el canal Sí Dale me gusta y suscríbete Adiós ¡Chao! Ella es la que se encarga del canal ¿Qué pasa, bebé? Fue buenísimo igual Fue súper rando No, no hay que ver lo que estoy escuchando Con el final, él acercándose No, está bien, está bien ¿Qué? ¿Cómo se llama el abuelo de Goku? ¿Goku, no? No, Gohan, boludo Gohan Ah, Gohan 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 Chuchu, arranco yo a SpideMaster, eh Dale Niki, arrancás vos, eh Niki, entra Entonces arrancás SpideMaster Igual Paren, paren No, no, no No, no ¿En panelista, boludo? Acá en panelista Panelista, Niki Acá en el mismo canal de uno donde estamos ¿Cambiás queso? ¿Lo cambio o lo dejo? No, con diente Nico, mandá vuelta Ah, pará que voy a mandar la pre Ese es mi Chuchu, eh ¿Quién gana? Pasti Chuchu O No Sabri Hoy Nico Vamos, Nico Vamos, eh Vamos, bebé Afuera Paren que ¿Verdad si como bebé sabe abrir la puerta desde afuera? Ah, pero abriga para salir, no Voy yo, Chuchu, eh Vamos ¿Está bien esto, Chuchu? Bueno, va Esperanza 3 Bueno, es tan rápido, eh Vamos, eh A ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, señores? Eh Uf 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 ¿Cómo me gusta este juego? También Uf Yo lo amo Vamos, Niki, vamos Tratá de empezar con 3, 2 O si no, descartá la más difícil, ¿ok? Yo solamente tuve una persona Una persona con la que yo ponga lo que ponga que siempre me entendía Eh ¿Tiene a tu mamá? No, bueno Ah Fui mala, ¿no? Fui, perdón, Chuchu Sí Pero era una amiga con la que jugaba a Counter que era Es increíble Ponía pedo y ya me sacaba todo ¿Cómo es eso, Chuchu? Estaba re barrigada Después todo el mundo me bardea Como a Spade Master me re insultan todos Es que sos un poquito malo, Chuchu No, bueno Tengo una forma distinta ¿Cómo de mierda te hago, Chuchu, esto? Muy bueno, una sola, Chuchu Ya fue No, no, no Yo soy el tipo que lo da todo siempre Aparte tengo cuatro minutos para pensar, boludo Tranqui, tranqui, tranqui Si me enamoró El gordo me pegó la canción ¿Eh? Me pegó la canción esa de Maluma Y no me la sé Eh, puta que la parió What the fuck Chuchu, la tengo difícil, eh No, no No, 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 no Fácil, mi pelota está Eh, fue a mí Yo qué sé Si cono y troll es parte del tuyo Poné risas Eh No, bueno O poné Combate troll También Ángel Poné sabri Puedo poner una Que Fue buenísimo Párate, párate Puede ser, puede ser, puede ser Pone gato y pone bebé Claro O que ponga bebé y yo toco gato y bola O cono Chuchu, voy a poner una Voy a poner una Sí Pero No digas nada No tienes que decir nada No seas sinvergüenza Pero Yo quiero que saques tu deducción Nada Yo quiero que saques tu deducción Ey, 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 ey No, no, quiero que hable su deducción Que vaya Que vaya hablándolo en voz alta Ok Ok Chau, la verga ¿Por qué cupidito? Cupidito ¿Por qué cupidito? Aparte, no cupido Wow Cupidito Qué difícil Bueno Cupido es un ángel Sí Qué feo Me gusta planear la F11 Porque parece un juego real de juego Sí, ¿viste? El pantalla completo Sí Queda re lindo Y bueno, hay la deducción, Chuchu Y no, bueno Porque la cupida es un ángel Que te voy a ayudar Se me ocurre una Cupidito Ayúdamelo a Sari Porque si no se me cae el Chuchu Pará ¿Cómo la vas a ayudar a estudiar de mi equipo? Sari, por favor Dámelo No, no Se me va a decir O sea, no las voy a decir Se me ocurre Una que puede ser Una está fácil Porque te va a querer Te va a querer No, no Voy a decir Una puede ser que está fácil Que está relacionada Un ramo Puede ser por flores También lo había pegado Pero no sé Está difícil, gordo Soledad Soledad ¿Qué huye sirve para otra guerra, hermano? Yo también había pensado Ramo Y yo creo que sé cuál es la otra No, no, no Me chupo un huevo Cual era No la voy a quedar pensándome Chao Para mí de Cupido hice todas Uy Combate seguro que es una A ver Sabri Ahí me muté Me muté Amigo Espíritu Porque Cupido es un espíritu del amor Y cuna ¿Por qué Cupido? ¿Por qué es un bebé? Cupido es un bebé Cupido Es un bebé Bolus Ah, me quiero morir Está bien mi razonamiento ¿Puede ser Cono? Combate voy a poner Porque estoy segura ¡Vamos! Uy, pará Pará, pará, pará 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 A mí para mí era la primera Que hubiera puesto Chuchu Pará Pará, pará ¿Qué era, boludo? No te banco, Sabri Era la primera Que ponía Uy, boludo Eh Eh Niki Sí Estamos azul, eh, Niki ¿Sabés, no? Sí No, bueno Ayer Luquita se equivocó Boludo, puede pasar A mí me pasó una vez, boludo Me equivoqué el color A ver Porque siempre la roja No sé para dónde puedo hablar Con eso me quedo callada No, no puedo hablar nada No puedo hablar nada Pero Uf Ah, la flauta Puede ser cocina Por cocina Pero bueno Sí, se me ocurre Y después No, es que cono Puede ser por troll Estoy en esas Y sí, no Cocina por inferno Y troll por ahí también Sí Y cono Porque hay conos Pero me parece muy rebuscada Igual No, me suena Más troll que cono Madre 2 Madre Madre 2 ¿Qué te reí, pelotudo? ¿Qué te reí? Pero siempre una Y la otra No sé Y yo sé cuál puede ser Pero bueno Ahí sí Niki, por favor Ay, la concha Ok Vamos a dejar de jugar Gritty Y vamos a jugar Descarté una Que no es Estamos bien, Chucho Estamos bien El día de la madre Perdón, Chucho No, no, no Era lógico Pero bueno Voy a poner esta Y voy a poner esta Sí Porque ya descarté una Bien Bien, bien, bien Estaba segura que era esa Pero por descarte El gordo me ayudó Que era bueno Y yo creo que Es esa Ay, carajo Hay que clutchar No queda otra Dale, Niki No queda otra Carajo Voy a pensar Una que sea doble Por favor Dos tengo descartadas Que son de él Vamos Qué jodido, eh Qué jodido Guachiturro Qué estás Tengo que meter No estamos tan mal Ni quisiera Pegamos dos Tomo God O quién te dice Tres Opa Encantó Puta madre Puta madre Amigo Puta madre Buena Igual Me falta una Del counter Amigo No puedo poner una Pero Yo del counter No tiré ninguna Sí, tiré una Falta una del counter Pusiste Trol No, troll Trol Trol Ah, no Trol Y me falta una del counter Que esta no es Y puede ser esta Puede ser esta Para mí la más lógica Es cocina Buena pregunta ¿Entre ustedes Pueden hablar? O sea, entre los que adivinan Sí, yo sí Sí, sí Nosotros estamos esperando Yo lo único que no voy a decir cosas Para ayudarlo Yo sé que tengo dos Que son del chuchu Pero no le voy a decir cuáles son Claro Pero en debate Si yo digo Puede ser esta Esta Ella también me puede decir Ah Voy a Bueno, voy a una Ok Bueno, fácil Sí Para mí es gato Arre Bien, chuchu Bien, chuchu Por favor Nico ¿De qué debo? Pará, pará Por favor Pará No ¿Te vas a jugar? No, no, no Dale, Niki No Eh Ay, carajo Bueno Venimos bien, chuchu No hace falta Que me arriesgues Por ahora No El número que yo pongo Es el que sí o si ella tiene que dar vuelta la carta O puede ella achicarse y no dar vuelta Ella puede achicarse o puede poner hasta una de más de la que vos estás poniendo Pero vos, tu número tiene que ser referido a la cantidad de pistas que le estás dando Claro O sea, si vos ponés Dos Es porque son dos palabras con esa palabra Con esa palabra Claro Bueno, vos tenés que limitarte a poner el número de pistas Bueno, no sé Elijo que te dejo Pero yo la puedo, tipo Es que no sé qué puedo decir Después les pregunto No, no puedo decir nada Ahora no puedo decir Igual la puedo animar La puedo Puedo decirle vamos Sí, jaja, listo Pero nada más No puedo decir Es rebukada Es por acá Pará, pará Pero no puedo decir el vamos Después que cliqué una Claro, claro No, no, no No, no, pero Tío, puedo decirle No sé, pensá bien O sea, sí, no Sí, pero eso se sabe Que tiene que pensar En todas tiene que pensar En todas tiene que pensar Es bastante redundante, boludo Tengo que pensar bien En todas hay que pensar bien Libro 3 Una serie puede ser El índice puede ser Espíritu, Muelle, Cono, Gusto, Bote, H, A, Serie, Destino, Llama Bola, Pila, Cocina, Sueño, Sobre, Bloque Bloque también puede ser Me suena Como un bloque así Bueno, voy por índice primero Me la juego Espero, Nico Ay, lo que pasa es que yo Acuérdate No, pues Bueno No, pero espero que no haya puesto De más por las otras Eso es lo que no quiero No, no, por algo Si tú te vas a poner Una y si no pasó No, ya fue Y ya fue Yo no entiendo Cómo asoció Libro con bloque La verdad que no tengo ni idea No, yo tampoco Yo no la hubiera puesto Yo salí y elí juzgar de vos Yo elí juzgar de vos Yo en mi vida En mi vida Porque son bloques, boludo Bloques Tipo, hay un bloque Uno, bloque dos Son como capítulos Nada más que se llaman bloques Claro No sé Yo no la relacioné así Sí, boludo Bueno, está bien No voy a omitir opinión Porque no sé que está Donde puedo hablar Chuchu Nunca en mi vida Elegí querer tanto como ahora Ok Nunca, eh Ok Yo me voy a arriesgar Final dos Ajá Jujú Una fácil Sí Y después Ay Puede ser Lela Chuchu Ay Chuchu ¿Están? Sí Ay Que estaban todos callados No, pero estaba Es que Chuchu no hace análisis, boludo No, boludo Por eso Pará Pero hacer análisis en bozal también Lo quedás pensando, chabón Eso te va a poner a vos también Es que no, no, no No, un destino final Espíritu, muelle Cono Gusto Hacha Bote Llama Bola Tira Cocina Le estoy leyendo Gato sobre sueño Es que yo la leo para mí Yo tengo una sola nomás Que puede ser No, no, Chuchu En esta no sé Pensá, Nico Pensá, por favor ¿Yo? ¿Por qué? Te quiero sólido Para la que sigue ahora Dale Ah, bueno, bueno Dale, dale No, no Chuchu Realmente no sé Igual está difícil Pero me voy a arriesgar Por la de madre Que yo Dale Sí Era esa Sí Vale, Chuchu Y por eso Pará Y por eso Cuando dijimos lo del counter No puse cocina Porque después el Chuchu tiró esa Dije cocina no es ¿Lo entendés? Uy, amigo Estamos muy Uf Esta partida está Por eso ya la descarté a esa Si no hubiera puesto esa La hubiera Igual la toqué con un miedo ¿Cómo hago esto, amigo, ahora? ¿Cómo hago esto? Yo por eso descarté esa Uy, boludo Es que acá estoy dudosa Porque puede ser Hacha O puede ser bote ¿Los vikingos no andaban en bote? Sí Sí, no van a andar en ¿Y tenían hachas también o no? Pero bueno Supongo que debe ser más por el bote Ah Eh No Perdón A ver, a ver, a ver No sé No puede Si podía ser cualquier lado Estaba difícil Es que sí Fue muy rebuscada Ese nicho Igual quise jugar rápido Porque Pasti Para no, déjalo pensar Tienes los cuantos más tardos yo Más tiempo le doy a él Prefiero arriesgar Prefiero arriesgar a una Ok No, tampoco voy a dejar pensar a Nico Pila Ah Sí Bueno Bien Eh Yo voy a proponer algo Ahora cuando Esto es así Todo ganado Si ellos no ganan ahora Ganamos nosotros, Chuyo Te lo canto Te lo canto Si ellos no ganan ahora Ganamos nosotros Pero que, bueno Completan y con todas Júgatela Claro Poné tres Poné, sí, eso Poné tres Ya sé, ya voy a poner esa Ya la tengo pensada Bueno Yo una tengo Y la de Vikingo ¿Sí? La del Counter Le quedaba una No sabría hablarlo para vos No puedo hablarlo con él No, estoy hablando de vos Te estoy contando vos No, no, yo te quiero saber Yo no te pregunté Ok Nico Eso Eso, Nico No Lava ropa Claro No, no Lava ropa No, amigo Sí, está mal Es la misma palabra En otro idioma, culé ¿Sos pelatudo? No, amigo No, qué jurola Bueno, igual, pará, pará Igual, pará Pero Nico, estás trolleando De una manera Te digo una cosa Te digo una cosa Yo no lo hubiera entendido Pero mi inglés es nulo No lo puedo creer, amigo No lo puedo creer No lo puedo creer H era la otra Cono para mí era la otra No, no, Nico No, no lo puedo creer Pará, pará, pará Lo de cono, pará ¿Pero lo de cono, por qué? ¿Por el counter? Sí, por el counter Porque fueron la primera Nico, pero trolleaste una banda Pará, pará Lo que yo quería decir Ahora cuando terminemos O sea, yo puedo decirle a Sari Che, Zayla, acordate Que la de CESO No, no, no No, Nico Tranqui, yo no te lo decía Igual No valía esta, eh Esta no valía No, no, no Yo cancelo la predicción Cancelo la predicción Gordo, igual, pará No, no, no Dejala Dejala para la que viene Y lo mismo A todo esto, igual Me quedaban dos, boludo Y la pegué O sea, era Igual, Chuchu Vos, Nico, trolleás No podés poner Si tenés Mesa, table No podés poner eso, boludo Es la misma palabra Escuchame, pero Dormir Tendrías que haber puesto, Nico Igual, chuchó Chuchó bien Cuando En la de COSO En la de bloque En la de libro 3 Chuchu Pero escuchame Te me caes, boludo Y con lo de cocina también Lo de madre era cocina Porque la mamá Siempre está en la cocina Con el Y el espíritu Lo de final Final era espíritu Si ponés estilo final Te persigue el espíritu A la muerte, Chuchu No, y también Vos le dijiste espíritu Con lo del ángel Lo de Cupido También, lo de Cupido Era espíritu, boludo Exactamente Cupidito Cupidito era por ángel Por cuna Y porque es un espíritu De Cupido Exactamente No sabía Pero razoná, Chuchu Vos acordaste que de Cupido No sabía eso Pero acordaste que de Cupido Vos hiciste dos Claro Te quedó desapegada Pero no No entiendo Si o sin entender La referencia ¿Qué referencia? No entiendo Cupidito con espíritu ¿Por qué es un espíritu? ¿Por qué es un espíritu Cupido? No sabía Ah, ¿qué es real, boludo? Te viene a buscar Y te dice Chuchu, mañana te enamoras Y acordate ¿Cómo no sabes Que es un espíritu, boludo? No, de verdad Te estoy diciendo ¿Y qué es? Un pensillo Ficticio Es ficticio Pero es como un Pseudo espíritu Ente Bueno, es un angelito Pero no te me caigas, boludo A mí me ayudó el gordo Cuando puso madre Porque yo descarté cocina Que la iba a usar para el counter Yo pensaba que era el counter Por eso no lo había puesto Chuchu, por el amor de Dios Cuenta el pila, boludo Cuenta el pila Porque me pones nervioso, amigo Bueno, pero si perdemos Porque Nico Por favor Bueno, dale No, pero más allá de eso Podríamos haber ganado Si le ponías un poco de Vamos Ok Ok Por favor, Chuchu Concentrate, te lo pido Vos confía en mí, papá Ya tengo una No, no Encima vos sos hijo de puta El que más tiempo ha jugado De esta voz Tante que nosotros Y te me caes, Chuchu Ay, ya tenía una Pero se me cayó La puta madre Chad, me quiero morir Chad, quiero fallecer La Freddy fusila igual Para esta partida No, no No se cancela Se mantiene la misma Freddy Que antes Desde que le llegamos Por tramperos ¿Puedo ver el porcentaje De la gente que votó? Sí, ya te digo A ver 69 para Chuchu Y para mí 31 para ustedes Chuchu Hacé valer Volvió Volvió otra Me vino Me bajó Hacé valer Chuchu Por favor Me bajó Del cielo Listo Bajó Es un mensaje divino ¿Cómo volvá a tener esa niña en el sueño? Para darle perdida Si tú le derrota No hay derrota Porque hizo trampa No hay derrota No, no, no No hay derrota Como en su momento Vos también ayudaste a saber Con The Walking Dead Por eso No, no, no Sí No, eso no fue a ayudar No, no fue a ayudar Sí, sí, sí Pero está bien Silencio, silencio Silencio Ponen un poquito Que no me dejen pensar Me bajó un mensaje divino Perfecto Voy a ponerme Airbag de fondo Bajito O puedes empezar Tranqui O No, siempre Tengo que empezar Con dos Para mí lo mejor Siendo el primero Teniendo más tiempo Tengo que tratar De meter dos Mínimo No puedo meter Menos de dos Siendo el primero Una loba Como yo No es tapatipo Como tú Sí Hay muchas Que se me chotean Con otras Tipo Como tú A ti te quedé grande Por eso estás Con una igualita Que tú Está difícil Tienes culpa Que te critique Chuchuchun Esperen, esperen Estaba muy difícil Siempre hay una Que se me chotea El grillo Igual vos la tenías Más fácil Que yo En la anterior Pasti Pero el chuchu Se me cayó pedazo Se me cayó pedazo Yo traté De hacerla bien Perdón Por no saber Que el cupido Es un espíritu Pelotudo Te tiré el final En la del libro 3 Bloque Yo no te lo había puesto Por bloque ¿Y por qué era? Por sueño La otra Porque es cual Que haces Un niño Lo mandás a dormir Y tenés un cuento Mirá La pegué peo Entonces La pegué peo Sí, sí, sí La pegué peo De peda la peo Sí, sí Bloque Qué conchuda Qué De peda De peda La segunda pantalla Con el stream ¿No? No, mierda Ponga el stream En este juego Te lo juro ¿Para qué quiero? No la cago, boludo No tengo ganas de hacer trampa Me gusta jugarlo Tranqui, tranqui, tranqui Mi corazón es idiota No me gusta que llegan eso Porque no miro posta La de final Para mí tenés que sacarla Con lo de cupido Que te quedaba una Y el coso Tenés que tener que Destino final, por ejemplo No veo Porque me da miedo Bueno, pero sabés Que es una peli de terror Que te persigue la muerte, boludo Ok Me joda Perdón Pero aparte Vos lee todas Las que tenés Y decís Che, por descarte Tiene que ser esta Por descarte Cuando gira y gira No, no, escuchan los audios De las canjeadas Chat, a ver Canje en algo Ah, pará Canje yo, canje yo A ver Así, métalo, arreglo Me voy a por una Y ya fue La canje Ah, no, también Espera A ver, hay que Canje yo algo Me bajó, chucho, eh Guardate, eh Bueno Está muy difícil Lo tengo muy difícil Pero no porque no puedo conectar Sino porque se conecta Sí, no se escuchan Ahí lo arreglo Ahí lo arreglo Ahí lo arreglo, 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 arreglo Las mujeres ya no lloran Que no me toque ni una mía Porque me muero Esto lo arreglo fácilmente Fácilmente Esto va en Music Y también va en Music Una A ver, ahora A ver, ahora Me deja este De vecina A ver Esos bastardos Me mintieron Ahora sí Perdón Que no se escuchaban, chicos Perdón, perdón, perdón Me quiero cortar La recontra La punta De la poronga Me quiero cortar ¿Era una de las De las que iba a usar ahora? Sí Se me terminó Bueno, supongamos Sale entonces Que no salió tan mal O sea Salió mal Pero no tan mal Sí, bueno Ya está Ay, nada más Bueno, entonces Ok Sigamos pensando ¿Te creíste que me diste? ¿Me diste? ¿Te madura? Bueno, Chuchu Tenés muy contento Porque sacaron De nuestra igual A ver, vamos A ver Bueno Huerto, pulso, camello Código, planta Micro Pimienta No creo que sea Tan rebuscada ¿Por qué? ¿Por qué pimienta? Porque en un partido Muy polémico Tirongas, pimienta Está todo mal No vas a querer saber En qué partido Sí, de boca seguro Vamos a etiqueta Loro, pepino Defensa seguro, Chuchu Huerto no Pulso no Camello Código Planta Micro Van en micro Los tipos Que no creo Puente Alianza Serpiente Desfile Maquillaje Ancla Che Mango Ay, lavado Tanque Vaso Etiqueta Loro Pepino Lo que me pregunto Es si Chuchu Podrá deducir Que yo sabía esto No sé si era por eso No lo sé No lo sé Pero me pongo contento por mí Me pongo contento por mí Bueno, estamos acostumbrados A cruchear Así que Sí Espero que pienses Bienestar Ahora no sé que lo leí Dije automáticamente Pa Dije por esto Es que a veces Cuando es lo que se te viene Primero a la mente Es lo mejor Gracias, panadero Tiene Nombre De persona buena Ay, a ver, a ver Claramente No es como suena A ver, a ver El colo barco El de boca Y el Che Guevara Iba en barco En los barcos hay pepinos O etiquetas Es igualita que tú Aparte que también yo Cuando las leo Puede ser que una no sea La más clara Pero decís Hay otras que no van Ni con culo Que es imposible que vayan Entonces tenés que irte Por la más lógica Claro Por ejemplo Microbanda frío Con fútbol Microbanda frío Ponele Bueno, no seas Hijo de puta Paleontólogo Lagonés Ponele ¿Vas a seguir? Paleontólogo Flecha Obvio Porque un paleontólogo Te sentiera flecha Claramente ¿Qué te pasa? La, Boniqui ¿Puedes? Apá ¿Vos sabés que yo La hubiese puesto también? ¿No la quería decir Pero es la que yo hubiese puesto? Te lo juro Pero es la que yo hubiese puesto Igual me sirve Igual me sirve Me sirve ¿Cómo ven el chucho? ¿Está fácil? Sí Bueno Cuando aparece la palabra Me da un miedo, amigo Estoy muy movido Sí, Cammy Yo también lo pensé Con los piratas Con el oro Pero hubiese puesto Loro Pirata ¿Orgánica? ¿Una planta puede ser orgánica? Esa es seguro Si una planta Puede ir con huerto también Si va con la misma lógica Pulso orgánico Camello orgánica Planta Maquillaje orgánica Che orgánica Lor orgánica Estiqueta orgánica No Vaso, tanque Vado, águila Mango Alianza orgánica Planta seguro Tiene que Y si es planta ¿Puedo sugerirle algo a Sabri? No No O sea, pero decirlo Pero aquella que no me haga caso O sea No, boludo No, no puede sugerir nada Sabri tiene que a estas alturas del partido Igual, eso que pasó ahora Me ayudó un montón, eh Bueno ¿Estamos bien? Aproveche, aproveche, aproveche Viejo Te imaginé Estaba y lo marcaba Está muy easy Está muy fácil Uf Bien, Chuchu Que pensaste en la huerta orgánica Y todo Una verdurita Confía, confía Yo no soy Tim Un desfile verde No, no Yo sé lo que hizo Nico Pero no Entendí No, no, no Chuchu Si vamos de a uno, ganamos Es que sí Lo desfile verde Quiero una explicación No gay De eso, Nico Decilo, Nico Decilo Si podés hablar Sí, vos podés decir ¿Por qué lo pusiste? Por él Por musical de la primera Claro Me imaginé Alfajor Y Águila es un alfajorcito El Águila es un alfajor rico Aunque el alfajor pulso También es goda, amigo Bueno Codio, micro Maquillaje, che Mango, etiqueta Vaso, tanque Y Águila 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 Ricky Sabri Todo o nada Tienes que tirarle Pará, pará Ella puede poner Siete palabras Así No, cinco Voy a poner Tiene que puerte cinco No sé cómo Pero tiene que puerte cinco Tiene Nombre De persona buena Bueno Vayan preparando Sus empanadas Empanadas, muchachos Nos regalaste dos, Nico Todos los uno del chat Felizización Los que pusieron uno, muchachos Sí, sí Son los número uno Como nosotros Bueno, Nico Empezá a tirar Las que tenés segura Y bueno Si yo ataque Sé lo que Dios quiera Es que ya Llegan a ganar Llegan a ganar Llegan a ganar Tienen que meter tres Es imposible Chuchu Llegan a ganar Y yo Pero me rapo, boludo Todavía no hay manera Chuchu Si la gano Yo me pego un tiro Si la gano No juego más Silencio Nico Libre estar temblando El ano Nico ahora Sí O los mensajitos Por Steam Deben estar Yo ¿Sabés cómo están los mensajitos? Silencio Sí, no sabés lo orgulloso Me sentiría ganar Nico Me gusta que tengas honor Me gusta que tengas honor Dale, Nico Tengo una Tengo una doble duda Y te falta No, igual, boludo Así que si tenés a dos Dale, dale, dale Sari, se nos ha dado a vos Que arriesguen Ya está Dale, se te va a llevar Sabri Se te va a llevar ¿Por qué? ¿Había una clara? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pará, pará ¿Serpiente? No, no, no Ya te voy a decir cuál Ya te voy a decir cuál ¿Serpiente? No, pará Silencio Silencio No, pero ya está Si yo no tocaba Che Tocaba serpiente No, pará No, no Yo no hubiese puesto serpiente Mirá que no la estoy viendo Porque la serpiente en todos los lugares Donde vos la pones es verde Pará Tipo en el WhatsApp La serpiente es verde Pero tan que pusiste por verde Yo simplemente pensé que era por la verde ¿Está defensa Chuchu? No, no, no ¿Qué estás pensando? Después la de sanguínea La de sanguíneo La de sanguíneo La agarré bien Esa, Chuchu No, es que Nico Vaso sanguíneo Vaso sanguíneo Mira la serpiente La de vaso La de vaso La de vaso No le voy a sacar nunca No, Nico La fechaste mal La fechaste mal Eú, eú Cuando quedó vaso Escúchame Cuando quedó vaso y serpiente Y dije perdí Yo también Yo dije Dale Nico, por favor Se me fruncí el orto La de serpiente La de serpiente La de serpiente Pero pará Yo no iba a tocar Che Yo no iba a tocar Che Iba a tocar serpiente Ahí iba a ir a meter cuatro ¿Por qué Che? ¿Por qué Che, Nico? Por el traje verde del Che de Vara, boludo No, rebuscadísimo Amigo, rebuscadísimo Bueno, escuchá Ponele que yo tocaba Che Tocaba serpiente Me quedaba una para adivinar Vaso sanguíneo Yo no iba a tocar vaso No, no iba a tocarlo Pero Nico Era, o sea Ponele vaso Y tu palabra Vaso sanguíneo Vaso sanguíneo, sí Y bueno Yo el sanguíneo Lo asocié con pulso Que la metí Estaba ahí arriba Sí, bueno Pero era por las dos Porque eran las dos que me quedaban Yo jugué muy bien, boludo Igual escuchamos bien Oye, boludo Mirá todas las que Aparte viste la del oro Me la sacaste la de planta Que era verde Vos me venías tirando abajo Chuchu, eh No, Chuchu Estuviste muy bien Es que en realidad Es que en realidad Esta es la O sea, 1-0 Claro Vamos, vamos No, vamos 1-0 Ah, de verdad De verdad Tenés razón A ver que pongo ¿Quién gana? Pastichuchu Soy Nico Inciente previsión Perfecto Vamos, Chuchu Vamos, vamos Era serpiente, Niki Lástima, boludo Si metíamos esas dos Era un golazo Yo salía corriendo A ver Es que en realidad Sanguiño Pero, perdón Voy a decir Voy a decir algo a Nico Sanguiño, Nico Era por pulso Y por vaso Tanque Era la de barco Dejalo Dejalo que cierre eso Y se ponga Está bueno Estuviera hablando Todo el tiempo Que estuve pensando Pero, bueno Pero, ahora Es bueno Pero, ¿por qué me cae? Van a volver a perder de nuevo Anda a cagar Bueno, yo porque No pierdas Tuviste suerte A ver, a ver Perdón, suerte ¿Dónde suerte? Mi compañero Acertó toda Pimienta Por el gas pimienta De la bombonera Corazón Ay, carajo Déjame dudar Nunca hubiera puesto pimienta Bueno No te pasa mal La respuesta Por whatsapp Chucho Carajo Amigo Esto Bueno Voy A ver Ay Nico ¿Te das cuenta que Nada Tenemos una Nuestra No voy a decir nada A ver si esta puedo ir A mí nunca me pasó Como la anterior Que tantas palabras Se choquen con otras Nunca me pasó Bueno Vamos Chucho Me voy a caer ¿De nuevo? Entre tus brazos Juan Pablo Mejor texto Yo me quiero morir Por esto A ver No, vería Aguanta huracán Loco O sea El tema de Ruega Bueno Vamos Chuchu Excavación Francia Antigna Italia Café Uy Una pelea Ahora estoy leyendo Vuelta Así después No me retan Nuevón Torrente Mina Corvón Ah Tengo dos Sí Pueden ser No, sí Ya Ni bien Las leí Están pegadas Es igualita Que tú Yo tenía otra Pero bueno Si tenés otra Entonces No, era Era muy reucada Igual Tenías razón Igual Voy a mirar Por las dudas Y a uno Fuiste Carajo Bueno Bueno, a ver Bueno, vamos Chuchu La concha La concha De tu hermana Re Abierto Amigo Pero tiene que ser Una joda esto Chuchu ¿Por qué Pero todo Todo tiene historia Todo 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 Tiene historia Hasta el café Tiene su historia ¿Pero con el libro Igual puede ser Mucha Mínimo hay cinco Sí, no Pero Sabri Me fundió Mínimo Suerte Chico Sabri se puede hablar Porque Sabri ve lo mismo que el cone Así que no No, no pasa nada A ver Esta me suena historia Me suena historia Me suena historia Me suena historia Pero algo Concha De las cuatro La más probable La que Más chance Tengo que me Me pueda sonar A que Se puede encontrar Por ejemplo En un libro De historia La negra La negra Voy Napoleón Chau Traspiro el gordo Pero podía ser cualquiera Las otras eran como Más complicadas Vamos Niki Vamos Quiero dos O tres A ver Cómo sigo Cómo sigo Cómo sigo Cómo sigo Cómo hago esto Chucho Tengo que meter Milagro Pero si O dos arriba Sí, sí, sí Pero quiero No quiero bajar El La intensidad Sí Bueno ¿Puedo decir Que piense bien? Siempre tiene que pensarlo Eso es bastante redundante A esta altura Pienso bien Ahí me mata Otra que Historia Dios Pienso bien Luego existo Mejor La próxima Bueno Faló para la próxima Y pasé para jugármela Pensá que soy una persona Bastante Limitada Es zarpado Que hay algunas O sea Hay cuatro que combinan Con una palabra sola Ponele Sí Pero no sé si las tenemos No, obvio Mayo 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 Mayonesa El mayo se come locro Mayonesa Todo lo Ahora voy por acá Reina Italia Café Anillo Metro Plaza de mayo ¿Será? Las otras no sé Que quisiste poner Rincón 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 Perdón Rincón Tablero Vagón Torrente Capitán Flecha Tronco Pinza Posada Era el sol de mayo La estación de mayo ¿Cuál es la estación de mayo? ¿Estación de mayo? ¿Qué estación de mayo? Sí, pero por qué no dejen Pero ahí pastigo Vos tenés que contestarle A ella Falda Haciéndole hablar ¿Entendés? Sí, siempre lo hace Tú pensás No, no, no Podés Vos sos el Es el Es el Es el Es el Es el Ahí tienes razón Claro O sea Chuchu Una cosa es que le diga yo Nico Muy bien, eh Muy bien, Nico Muy bien Apuralo Muy bien, Nico 7 ¿Cómo te callaste? Claro Vestido Pastorcito Estación Chuchu, voy por tu lado, eh No sé ni cómo se escribe ¿Qué pasábamos en nuestra prisión? En Bappé, pero claro que sí Acá Y después la otra ¿Cuál? Mierda ¿Eh? Mayo Me quedaron dos de mayo Primero con la obvia Vea, acá era para poner carbón No Sí ¿Qué? No hay ningún francés acá Tiene un nombre de persona buena Falda Falda 15 15 No, no Chau Bueno Tibia ¿Qué hiciste? Pasé Ah, ¿puedes pasar? Sí, sí Puse Francia Mbappé Mbappé Que la que sabía Y la otra no Tengo ganas Mbappé Vamos ganando No No man No piensen boludeces La puse por 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 flecha Porque es rápido No, no puse ni falda ni nada No, no se ven boludo Una loba como yo No está pa' nicos como tú ¿Y, Nicky, cómo venís? Y clavó dos A él lo voy a clavar ¿Qué carajo? O sea, cimientos Sí Petrolíferos Esta supongo que era la que yo tenía de mayo Que es la que el gordo me hizo equivocar YPF ¿Y ahora? ¿Cuál es la otra YPF? Reina, Italia, café Café, anillo Puede ser café porque hay café en la YPF Sí, por el full Anillo, riñón Tablero puede ser porque hay tableros Vagón, no Torrente, no ¿Qué torrente? Sí Capitán Flecha Es como un coso de fuente, ¿no? De agua Torrente es como alta presión de algo, me parece Claro Algo de líquido, sí Líquido, sí ¿Leíste todo allá? No, no, no Estoy leyendo Bueno, J2 Nico, silencio Eh Abón Torrente Capitán Flecha ¿Leche? ¿Qué sé yo? Flecha Ah ¿Dónde está Lecha? Tocónco ¿Qué es IPF? Ah ¿Dónde está Capitán? ¿Cómo dónde está? ¿Capitán? ¿Cómo dónde está Capitán? ¿Abajo de tablero? Posada Pinta Vestido Falda IPF para que no son de Argentina es una Es una Para cargar combustible Una estación de combustible ¡Ah! Por Dios ¿Lo de tablero? ¿Lo de tablero? No la case ¿Y por qué hay tablero cuando vas a cargar nafta? Cuando vas a entrar a la pantallita con los precios Para ¿Qué sé yo? Mirá Me está sonando Cuchillos Guantanamero Lo puse con mucho miedo Quiero que lo sepan Necesitamos meter dos Dos Y por favor Dale Bien Tengo el presentimiento De que algo va a pasar Bueno, ya fue Apuntar Ok Nico, yo te quiero mucho No, bueno ¿Eh? Yo te quiero mucho ¿Pero con qué me apuntan, boludo? Con un láser Ya Increíble ¿Sabes lo que soy mi compañera? Yo tengo la idea de ser compañera con vos, gordoposta ¿No podés jugar alguna, compañeros? ¿Qué pasa? Que si ganamos Si ganan ustedes hay que hacer la desempate Y bueno, pues jugamos una Dame el gusto O sea La primera vez que jugamos hicimos juntos Pues nunca más, boludo Y si está cantando Y si está cantando y eso Se distrae, boludo No puede pensar Siempre hace lo mismo Pero no es buena técnica Te lo juro, Chuchu Ya ayer no te funcionó Bueno, esta primera vez la voy Tenía un miedo Decime Bueno, no, no me puedo decir nada La heroica, Nico Tenés que meter, ¿eh? Me queda una de mayo pendiente Ya sé Y ya sé Mi cara, amigo No hace falta Regarde, Nico Esta puede ser Esta puede ser Pero ahí nada más tiene sentido Voy con riñón Voy con pinza Café por lo del YPF ¡Ay! ¡Dios! ¿Por qué? ¿Qué? A tipos como tú ¿Qué? A ti te queda grande Y por eso estás Con una igualita que tú Chuchu, ¿qué hiciste? No sé qué acabas de hacer, boludo Regalate la partida, hermano Con una igualita que tú Nico, por favor Necesito que te concentres, ¿ok? Nico Necesito que... Ahora ganemos ¡Un artista pinta! ¡Dejen de joder, boludo! ¡Un artista pinta! Yo no quiero hablar nada Te voy a decir todo No, no, no diga nada No diga nada, pero... Gordo Igual lo mataste, ¿eh? Pero... Sabri, ¿vos sabés qué es? Patita que no No, la verdad que no No, no sé, boludo ¿Cómo estás viendo? ¿Estás viendo? No, no, no No estoy viendo Ya me imagino tu cara, amigo No sé, boludo Está muy difícil No sé, Chuchu Solamente quiero que Nico piense bien Dos para romperle el ojete Nico, por favor ¿Pero qué hizo? Igual, muy... Sí, no, no fue correcta La decisión, la verdad No fue buena Perdón, Gordo Es que, no, Gordo Es que, no, no, no No era por ahí Artista Vas poniendo una Hay algo clave Que tenemos que hacer Que después lo voy a decir Después de que Ganemos o perdamos No, se lo voy a decir No, no Después habla Bueno, Chuchu Bueno, Nico y Dale Que se puede dar vuelta Nico Yo pierdo esta Y me doy un tiro Que sea Lo que tenga que ser Misiones dos Ok, posadas una Ya te la juego Y la otra es torrente ¡No! ¡Ay, la puta madre! ¡Ay, Dios! ¡Me quiero morir! Chuchu Oye una cosa No, no, no Por pinta Te voy a decir una sola cosa ¿Qué hace un artista, Chuchu? ¿Qué hace un artista? Bien, bien, igual Bien, igual ¿Qué hace? ¿Qué hace? Respóndeme No, Chuchu Caí recién Caí recién Por eso te dije Escuchame la cosa ¿Cómo relacionaste, capitán Con artista? No, no Quiero llorar ¿Cómo? ¿Cuál fue tu lógica? De las que hay ¿Cuál podés relacionar con artista? ¿Cuál? ¿Un vagón artista? ¿Una reina artista? ¿Italia es artista? ¿Un tronco es artista? ¿Un vestido es artista? ¿La falda es artista? ¿Con cuál? ¿Con cuál le relacionás? ¿Sabés con qué me mataste, Nico? Para, Sara Para, Sara Déjame terminar esto ¿Con cuál? Vamos, vamos, Chuchu Chuchu No, no Pero quiero salir con cuál Porque vos me quemás como No, me mataste ¿Con cuál? No, era vestido o falda Era cualquiera de las dos No, no, no La de artista ¿Con cuál? ¿Con vestido o falda? ¿Cuál era? ¿Cuál era la de artista? ¡Pinta, Sabri! ¡Un artista pinta! Ni Sabri lo sacó No, bueno, Sabri Yo me di cuenta Pero amigo No, nos fuimos por ahí Pero Sabri ¿Por qué con vestido o falda? ¿Por qué? Hubiera puesto moda a los humos ¿Por qué usan vestidos? ¿Por qué usan vestidos? Es que pinta No, amigo Pero úselo un poco el cerebro Por el amor de Jesucristo Bueno, pero en fin Igual se entiende Pero igual se entiende, man Está bien Mi turno va a hablar A ver Cuando vos pusiste a puntar Perfecto, flecha ¿Y la otra? Anillo Para mí Yo la interpreté Porque vos puntás Con el dedo Y en el dedo Te ponés un anillo Mi lógica fue esa Pero ¿sabés cuál fue mi lógica? ¿Por qué? Vos me vas a decir ¿Por qué yo puse con anillo? Porque Pato Cuando toca la guitarra Apunta al público Con su anillo en el dedo No puede ser Igual, esta está re dudosa La mía fue por esa La mía fue por esa Lo otro que iba a decir Es que yo apelaba A que Muy Pato La de mayo Que te faltó una Sí, la de vestido La de vestido Por el 25 de mayo Como asociaste el locro Revolución de mayo 1810 Igual rebuscada Igual rebuscada Sí, ¿sabés lo que me complicó? Que vos pusiste misiones Y Torrente era Flujo de agua Uff ¿Y qué hay en misiones? Y sí, eso es verdad Nico Eso es verdad Eso es verdad Yo la de misiones La puse Exclusivamente por posada Claro, pero ¿cómo sabe? Yo no lo sé No, en el último caso no Porque solamente se puede arriesgar Una de más Claro Pero ahora sí Porque yo tenía una Y me faltaban dos Pero si haces eso Después entras a confusión Y cómo se meló el corazón Cuando marcó Torrente Pero al final tocó la otra Que compraste y dijimos Y la seguimos Yo me cerré Como amigo Che, pará ¿Tiro ruleta otra vez? No, ay, bueno Tiene que ser ruleta Porque yo puede ser con Nico O puede ser con Igual lo es mal equipo Muy bien No, no, pero Chuchu Me la complicaba Me la complicaba Lástima Tú lo escuchas Sí, sí, sí Tú lo escuchas Para la suerte, Niki Se repiten los grupos Señores Se repiten Se repiten los grupos Chuchu, a vos Listo, entonces bajo Ya estás No hace falta cambiar Se repite Bueno, es el azar Uf ¿Quién gana? Pastichuchu sobre Nico No, lo que me tilteé Cuando metió anillo, amigo Pero me retilteé mal Dije, dale ¿Cómo puede ser? Amigo Igual está tardosa Lo mismo que pasa Lo mismo que pasa a mí Cuando se abre y asocia Cosas que no tienen Ni un tipo de falopas Digo, a mí ¿Cómo puede ser posible? Bloque Bloque La de bloque Esta sí fue La de bloque Igual Te juro por Dios, Nico Que lo asocié con Apuntar con el dedo Y en el dedo Llega un anillo Lo asocié solo con eso Chuchu, te pido por favor Amplía tu mente Amplía tu mente Amplía Relacioná Expandí Por favor Expandí Expandí Siempre hay una Que se va a relacionar Más que otras Por favor No, no Artista capitán Yo me pido Ah, eso iba a decir también Eso iba a decir Cuando pongo IP No ¿Cuándo fue? Sí, IPF No, sí Pero esa es la de la estación Yo puse otra antes Ah, no ¿Cuál era? Mayo Y vos dijiste Bueno, es esta Estación Y Paz te dice No, estación Y ahí vos sacaste El click de estación Amigo Amigo, amigo Escucheme una cosa ¿Qué es estación de mayo? Pero por la de sufte Yo no la puse por Plaza de mayo Plaza No existe estación de mayo Pero era Relacionaba Se relacionaba Pero cuando vos dudaste Sabri Te hizo caso a vos Sí, sí, sí Tenés razón Tenés razón Y era mía Era nuestra Tenés razón Tenés razón Chuchu, escuchame La de Mbappé Era Era muy rebuscada Era la vez fácil Era flecha Para mí era flecha Era flecha Era flecha Era flecha Era flecha Era flecha Yo puse capitán Y era blanca Igual, Nico Vos la sacás Porque la estás viendo También Eso Para eso no lo volvés Pero te ilumino No anda, amigo Te ilumino mucho Yo dije De hecho dije Si es capitán No pasa nada Porque es la blanca Pero Era porque es una flecha El loco Ay Ay, Dios mío Ay, Dios mío Avenida de Mayo Es la estación de subte Bueno, chicos Pero Sabri No vivía en Buenos Aires No la iba a saber Pero lo sabía Lo sabía ¿Qué vas a ver, Rodri? Por eso lo dije, gordo Cállate un poquito Y ponle las pistas Hacemos un favor Pero me da bronca, boludo Que no me desprestigies Pasa que este juego Da mucha prestación a trampas, boludo No, no Está J desprestigiado Y ella también, boludo Dale, Cupido Ah, bueno Dale, espíritu Pelotudo Sí, sí Final, boludo Final Aparte, yo no tengo miedo En arriesgar también Cuando estamos jugando, amigo Bueno, no quiero que me putees Bueno, pero En todas fui seguro Tranquilo Y nos perdimos Sí, sí Artista capitán ¿Te acordás cuando Te enojaste por el cuchillo En Inferno? No ¿Cómo me tilteó? No En Inferno No, no, no En todos los mapas Mirage En todos los mapas lo hace O sea Esa jugada que me decís vos del cuchillo La ha hecho en todos los mapas conmigo En todos La del humo La del humo La última que hizo La hizo en Inferno Que lo agarra de atrás Quiere enfatearlo Le erra Se da vuelta y lo mata Yo me quiero morir Amigo Bueno, dejamos pensar a mi partena Está complicado ¿Sabré? ¿Sabré? ¿Qué? ¿Está complicado? No, me mutié Porque no dejan de hablar O sea, creo que El último El único turno Donde hablan todo el tiempo Cuando yo estoy pensando, boludo Bueno, pero si nada Así como así siempre, boludo Mándale a Por Steam Mándale las cosas a Nico No, no, no Pero no, posta O sea, el gordo piensa Y yo ve Y todos se callan Yo estoy pensando Y todos hablan Ay, coronación A ver, Nico ¿Te puedo llevar? No En África coronan La flota tiene coronas Sí El champú va en la cabeza Y ahí va la corona Nico, no, no te dejes llevar Por favor Después de una batalla Te coronan En la concha Tengo una corona No, no Pero está ahí, boludo Está la palabra ahí Qué bueno, pero No queda bien Déjame quitar el lamba Quitar el lamba El papito, Eni No, bueno Coronación Uh Me mataste, Sabri A mí también, ¿eh? Apá No era tan difícil Bueno Chuchu Tenés dos o tres Quiero creer, ¿no? Oh Pasó, Niki Ah, Eni ¿Qué se te voy a dar? Sí Sí Arriba una Arriba una ronda Chuchu Confío, ¿eh? Confío en que me pones cuatro Me pones cuatro Yo lo sé, Chuchu Me pones cuatro Y después otras cuatro Y ganamos Te creíste que me heriste Me volviste más dura Tiene nombre de persona Ahí nadie habla, ¿ves? Nadie habla Pero ya hablamos todos Tendremos que hablar No, sigan hablando Agua dos Agua dos Agua dos Y la ola es de agua Bien, Chuchu Bien, Chuchu Bien, Chuchu Bien, Chuchu ¿Y el champú, Pasti? Sí, bueno ¿Qué hacemos más del champú? Y más cuarenta son mil cuatro Tres, cincuenta y cinco No, güey Nico, ¿se puede decir que es tu Tu fab meme? ¿Ves? ¿No? Oh, le están hablando Pará, boludo Sorry, pará, eh No, no, pero boludo Pensá, tranquila, pensá, tranquila ¿Cuándo qué? Boludo, me lo digo posta O sea, ¿qué pasa? No se callan cuando yo estoy pensando, amigo A ver, sorry, sorry Pero callate la boca Dejá de mover, pelotudo Uh, la moví a vento ¿Por qué me mandaron un lugar donde había música? Nadie está perdiendo tiempo Y fue la puta Dejá de hacerme la perder tiempo ¿Por qué me mandaron un lugar donde había música? Qué moví a vento, sin querer, amigo Dale, sorry, concéntate Eh Está difícil, a ver O sea, recién el tiempo de ella se quedó pisado Sí, ella lo puede pasar Sí, yo lo pasé Porque me la pelotudía ¿Sabes, sorry, cuánto es el menos tiempo que se puede poner? ¿Tendríamos que hacer alguna con tiempo extremo? Ah, ella porque es la host Sí, ella ¿Para que me tenia que me hable en boludo? Mirá, mirá, mirá ¿Cómo pasa el tiempo? ¡SORI, dale! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No, dale! ¡No, dale, sabri, sabri, no! Che, Chuchu, ¿vale hacer una...? ¿Te puedo? Hacer una con tiempo de un minuto, ponerle ¿Cuánto es el menos tiempo que se puede poner, sabri? No, ni de ahora Creo que 30 segundos Habría que hacer así con tiempo extremo Sí, pero totalmente masacre Totalmente masacre Eh, Nico, ¿te bancó un modo masacre? Eh, sí, obvio Modo masacre, amigo Una loba como yo No está pa' tipo como tú Chicos, ¿cómo se quejan con la publicidad? Dios, amigo Es una vez por hora Dejen de joder No Dios Aparte lo único que tiene que ser Es esperar a que estos culeos jueguen No tiene que ser Voy a revisar Granja, África, flauta, cementerio, rollo Pero yo tranquila, ponés pausa Si no Shampoo, batalla, línea Abrigo Vendo a cama Pal, la concha Yo no entiendo por qué tienen tanta policía Yo no tengo como una vez por hora O son como tres mil Es más ¿Lo voy a decir? ¿Me voy a decir? Y caña Mirá Herramientas Todavía está la parte de Configuración ¿Vos concentrarte acá en el juego? Estoy en eso Estoy en eso No, para andar a hablar Sinvergüenzas Estoy seguro que la tengo puesta en un poquito de tiempo Tu cara saca siempre Ya está, Chuchu, ya eligieron a las dos Estoy acá Me mata que hay gente de chat Pasti, pasti, batalla y soldado Pero la puta que te parió Tengo que esperar a que me dé la pista No puedo ponerle a que semejante el orto ¿Entienden, chicos? Es como la quinta vez que se está ¿Entienden cómo es el juego? Accidentado Opa Accidentado Si te accidentás, terminás en el cementerio En una batalla puede salir accidentado Ahí en accidentado tiene una venda En el golf te puede pegar un Uh, en coma Por accidentado te quedás en coma En coma caes Te pega el viento Te agarra una caña Y te cae un meteorito en la cabeza Párate, un accidentado tiene puesto una venda Esa es segura Y si es venda Y estás Acá Porque en batalla terminás accidentado Pero en coma Terminás también accidentado Y si no, el cementerio de una Ahí Y si no, la quedás, claro Pero Confío en mi chucho que estás en coma ¡Vamos, mi chucho! Esto me ayudó a mí para ¡Qué bueno, Sabri! Poné la pista entonces Bolita, dale Uh, estaba cama también Es verdad, la acabo de ver Podría haber sido cama Patitos como tú Te podés accidentar como una concha ¿Y si tiene alguna penería? No, no No, boludo No, por favor No Me gustó bien Sí, no No, no, no No Feliz día, chicas Qué idiota, ¿no? Amigo Pero es verdad Dale, dale, dale Porque todos los Los vagos andan con el pito bien pulcro Vamos, vamos, vamos Dios Dios mío, boludo Una que sería de tener la mayoría ahí abajo de ¡Ay, chile! No, pero estoy hablando ahora De nosotros Como No, no Pero si vos no le dije nada mal 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 No le dije nada Vamos, chucho, eh Vamos, chucho, vamos, chucho Que canceladísima, amigos Ríganse un poco Cualquiera puede tener una enfermedad venería Si no te cuidás Hay que cuidarse, señores Cuídense cuando hagan la cuchina Chale Lo único que vi No, no voy a decir Después que volvió mi abuela Nadie me ha hecho reír como tú No, bueno No Amigo, lo leí como un chiste muy negro No, no Lo leí como si me hizo un chiste de perdón Amigo, es que le interpreté para la piste Sí, sí, sí Yo también lo interpreté como que fue en ese sentido Porque me parece que no Es como, che Después de volvió mi abuela Fuiste lo que me hizo reír Es esta Perdón, perdón, perdón Te quiero muchísimo, nena Perdón, perdón Te interpreté como No, no, no voy a decir nada No, no, tío Dale Estoy en la mugre, amigo Estoy en la mugre Vamos, chucho ¿Qué? Decadencia Chucho es la decadencia No Es que la gente ya no se asusta O sea, como ya sabe Como sos Ya entiende Eso fue el enojar No, no, no Es que el otro día hablábamos de eso Yo le decía a los chicos Increíble Como todo el mundo ha sido como cancelado alguna vez la vida Es como Yo me siento inmune Ah, venís alfando No, no Es que yo me siento inmune porque Siento que mi público me conoce tanto Que no hay nada que yo pueda decir que Oh, no Gordo cancelado por lo que dijo Por lo que hizo No, obvio Siento total tranquilidad cuando hablo Total tranquilidad Es humor A veces hay que también entender eso Siento total tranquilidad Total, total, total Total tranquilidad Pronto pisarás el palito Cerrá el ahorro Más o menos Cerrá el ahorro ¿Y Chuchu? Más o menos ¿Cómo la de Saúl? ¿La tiene complicado, Chuchu? A ver Tío, la verdad ni estaba mirando la palabra de él No sé qué quiere Ah, venete ¿Te enteraste que pudiera crear el Dragon Ball? Te voy a matar Ay, Dios Chicos ¿Sabes lo que pasa? Que yo bañé las palabras Las bañé las de la Uva, uva, uva Aderezo 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 Salsa golf es un aderezo Ay Párate La salsa golf tiene que ser sí o sí Qué rica Una línea de salsa golf Qué rica Párate Un rollo No es un aderezo Granja África Flauta Concha, viento Concha, viento Caña No creo que sea por el aceite Basta de oliva Pero es lo único que se me ocurre Porque Granja Aderezo Granja De ahí vienen los huevos No creo África Flauta Champú Cama Aderezo Meteorito Caña Aderezo Viento Concha, línea Abrigo Rollo Cementerio Chuchu es la que tengo Es la que tengo Un rollo de aderezo Es la que tengo y es la que es Chuchu Porque te conozco como si fueses mi Chuchu Como si fueses el mío Mi Chuchu Mío Mío solo Dos Dos que son polo opuesto Bueno, Niki Vamos, Niki Confío en vos Estuviste muy bien Chuchu Vamos ¿Se iba a meter las tres? Yo sé que él puede Yo sé que él puede Ah, pasa que te van a saber Si son las que yo creo Que estoy viendo Chuchu, vos fíjate Que yo te mandé Todas de a dos Sí, sí, sí Pero igual Chuchu Hay que meter el heroico ahora Es que para mí es muy obvia la idea Para mí es súper obvia Y negra lo estoy viendo A ti te quedé grande Por eso estás ¿Querés marcar todas? ¿Pedazo de pelotudo? Wow Estás sintiendo en calor Me trafieron las manos Niki, me trafieron las manos No seas malo ¿Sabías que una de esas Puede ser la negra, no? Lo sabías No jodas, Niki, dale Por eso estás con una Chuchu Yo me voy a jugar, eh Te digo que de acá me la juego Me la voy a jugar Así que Dejame pensar Dejame pensar Porque No hay forma que la juega relacionada Pero algo tengo que encontrar Tranqui, tranqui Busca el punto común Para mí era muy clara, Nico Mirá que yo estoy viendo Lo mismo que vos ¿Me la podés decir ¿Vos decime si era? Mirá No, no te puedo decir si es Pero decímela Ah, verdad Es verdad Pero vos decímela Vos tíramela Vos tíramela Yo quiero ver si Yo no te voy a decir nada No me da ningún sonido No, nada, nada Vos tíramela nomás Decímela Ahí te mandé Listo No, no río Ni nada No, nada, nada No, guarito Nada Estoy pensando En lo que me queda A ver Es una sola Sabri Sí, bueno Pero Sí Pertence una básica Y se me mezcla con otra Entonces Como que No es tan fácil Yo puedo descartar Chucho La que creo que es O sea, yo puedo descartar La que creo que es de ellos Así que ahí tenemos una menos Es que eso también juega, boludo Yo lo hice Sí, sí, sí Eso es re importante Juega una banda Yo descarté Y así Me fui sacando muchas Ay, que así Juego este juego Todo el tiempo Es adictivo esta poronga, eh Aparte Es adictivo Ser Spymaster Para mí Igual te cansa Te agota un poco Es que pensás, boludo ¿Qué pensás? Calamardo Bueno Calamardo Está en el agua Voy a ir por lo de champú De vuelta Calamardos Calamardos Está en el agua Champú Concha Dale Y te negas un meterito Caña Metido Uf 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 Granja Calamardo No África Calamardo No está Ah, toca la flauta Calamardo Ojo 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 Sedentario Rollo Línea Flauta Tiene que ser una Sí o sí Sí o sí Ok Y arriesgo Yo me arriesgo Yo me arriesgo Y si a vos te gusta la timba De Tom Marín De Tom Marín De Tom Marín Yo me arriesgo Eh La Bueno, relacionada con Calamardo No está Relacionada con Calamardo No está De Tom Marín De Tom Marín Pasa que Me puso una sola Entonces no está relacionada La que queda no está relacionada con Calamardo Te dice Caña se puede relacionar Shampoo se puede relacionar 18 17 Concha se puede relacionar 15 14 13 12 11 13 14 16 43 114 143 Bien Chuchu Bien, bien, bien Bien jugado Bien jugado Bien jugado 114 143 114 Si, era gordito Era Muy bien Pero como la colchado Lo haces un ronjo Bien 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 Vamos, por fin Sabía que era No, yo viento la coloqué en la colchado Porque qué haces cuando tenés frío Sí, sí, podía ser Pero bueno Estuvo bien Chuchu Igual No se pudo No se pudo Sí Pero todas te metí Todas de a dos Te metí igual Sí, sí, sí Y traté ahora de buscar la que no era relacionada con Era O línea, se metería y o ranca O esa Siguiente Siguiente Vamos, vamos Vamos Siguiente ¿Quién viene? Vamos, vamos Dale Dale que hay que ganar esta Chuchu Dale Dale Empezamos nosotros No le cambió nada, ¿no? Sí, vamos a ver Predicción Elegí el resultado Ganamos el único Y vamos a sacar otra Iniciar la predicción Que votó por mí Chupes un huevo Vamos A ver Vamos Chuchu, ¿eh? Vamos, Niki Ajá Gordo, deja de mandarle por WhatsApp No, nunca, nunca Ok 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 A ti te quedé grande Por eso estás con una igualita Que te Uh, uh, uh Oh, oh Está contenta, ¿no? Porque gané una Y no pudo Ahora vas a tener que concentrarte Qué lindo que estamos en panelista Chau, silenciar No se dio cuenta todavía No se dio cuenta Cargo, ayúdame Desbuteame Ahí está No estaba llamando por WhatsApp al Chuchu No puede ser Pesada, ¿qué? Me pegó un cagazo Me empezó a hablar De los meses O qué mierda Eh Ah, esto puede ser, ¿eh? Creo, porque ahora se callan Porque en la partida anterior Nadie va a hablar Eh Igual Niki, ¿sabes que yo tenía la de guerra? Tengo, tengo Tengo Y la de venda me estaba La de ellos de venda me estaba molestando Por eso no la voy a tirar Y estaban esperando que ellos la usen Eh De mierda Estoy hablando con mi compañero Buenísimo, Sabri Wechit Rex Ajá Bueno Vamos, ¿eh? Yo voy a esa escuela Chuchu, recordá todas las calls que te tire Te lo pido, por favor ¿Qué calls? Antes Lo de ampliar la mind Lo de romper el mindset A ver, yo quería jugar con vos Golito alguna Será la orto Ok Facilito, Chuchu Facilito ¿Por qué saco Olimpo? Porque es un lugar sagrado No puede ser, Dios mío No, porque Olimpo es de Bahía Blanca, Sabrina Dios mío Dios mío ¿Me dejan? Sí, te dejamos Te dejamos ¿Y si se la tiras a Sabri, boludo? Capaz no lo recuerdo, eh Ojo 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 Pero ya sé por qué Uy, ya entendí Juguete 3 No leí ninguna Así que las voy a leer ahora Nota Ensalada Diamante Disco Cadena Arena Oreja Hormiga Ojo Sartén Casco Tienda Bufón Ficha Ópera Pibes Cinturón Figura Órgano Leñador Te mando 3 la próxima, eh Te mando 3 Figura es una, Sabri O sea que Juguete Figura Sí, también puede ser Nota Ensalada Diamante Disco Cadena Arena Es un juguete Ahí no Ahí no Figura es una Gracias Para mí era la obvia figura ¿Qué? ¿Me perdonás? Y ahora Uy, encima nosotros arrancamos con 9, perdón Increíble No sé si irme por arena De un juguete Que los niños juegan en la arena O irme por oreja y ojo Pero no creo que sea oreja y ojo Voy a ir por arena Oh my god Arena con juguete Y claro Los areneros Nota Ay, ¿cuánto me queda? Uno me queda diamante Arenero con juguete Con arena No, NT Y ficha Ah, bueno Bien Saqué una Me queda una entonces Ficha juguete Ficha juguete Sí, 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 sí No, no, no Chuchu Sí Ciego confío Totalmente ciego Me queda una Totalmente ciego Totalmente ciego Me queda una Ok Me queda una Me queda una Ok Al bufón puede ser Diamante Disco Cadena Oreja Hormiga Ojo Sartén Cajo Tienda Bufón Otra Pibe Cinturón Órgano Leñador Congrejo Estilo Nada más Bueno Las que para mí Son obvias Estos paquetes Que maticu Y tragui Y maticu Que el chuchu Come Un estilo Uh Coronga Comí Bueno A ver Mientras estoy Pensando Yo voy pensando Cuál me falta De juguete Porque un juguete Me quedó una Y estoy pensando Que un pibe Juega con un juguete Claro Ficha Y bueno Boludo No sé Tire por tirar No me gusta Arriesgar Arena De enero Me gusta Arriesgar De enero De la oiga También se pide Porque después Me cae ninguna más ¿Qué callado ves al chuchu? Es que estoy Estoy tratando de no cortarme Los testículos Está complicado ¿O qué? Tratando de no cortarme Los testículos No, por favor A ver Vamos, Niki No, no, no No me hace explicación Tengo una justificación Para el final Por ahí Bueno Si no sacate una difícil Fíjate No, no, no No, no No, no Es que No, no No lo puedo creer 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 Yo no puedo creer Lo que estoy leyendo No lo puedo creer No lo puedo Se merecen Descalificaciones Se merecen descalificación Amigo Se merecen descalificación Te lo juro Se merecen descalificación Se merecen descalificación No, no Es que me traeó el cerebro Amigo No, no, no Esta Escuchame Escuchame Te la he perdida Te la he perdida Te la he perdida No, no Para, para Sabri Si vos tenés un poco de dignidad Hubieras saltado Hubieras pasado el turno No, no Vamos a hacer esto Tenemos que reiniciar Directamente igual No Nada No, no Chuchu Chuchu Te doy una Te doy una Te doy una Listo Dale una Vamos a una Pero una que es difícil Que la chupen Era del anterior Perdón No, Chuchu No, no Bueno Chuchu Chuchu Tranquilo, tranquilo Te voy a dar mi pista Te voy a dar mi pista Y una No, no, no Tu pista sola No, que se joda Que se joda No, no No, pará 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 Listo Listo Es verdad Pará 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 Está bien Está bien Pero pará No, no, no No querías nada Escuchame Pará un poco Ahora Jugá normal ¿Viste? Ah, sí, sí Pará Pará ¿Vos, Chuchu Tenés alguna pendiente Para poner? Sí, tenía una pendiente De la anterior Le escribo la que es ahora Le escribo la que es ahora No, porque vas a perder un turno Boludo Pará Pará No, es lo mismo Le escribo la que yo quiera Ahora de las mías Y ya está ¿Te vas a perder un turno, gordo? ¿Por qué? No importa No, pero vas a adivinar dos A ver, está bien ¿Vas a adivinar dos? Es lo mismo Bueno, dale Me voy a sacar Me voy a sacar Me voy a sacar Me voy a sacar Chao, me saco esto La más puta Ahora, a ver Después de la partida Voy a explicar por qué dice eso Sí, no, yo no puedo creer Yo no puedo creer Ok Qué palabra de mierda Qué bufón, eh ¿Y la otra? Bien, excelente No, no, no Nico, increíble Nunca vi una cosa así, eh Nunca vi Cinturón, cinturón Me pasa mucho seguido Después lo explico ¿Qué sos dilexico, boludo? Por ahí viene la cosa Pero yo no Yo también tengo problemita No, bueno No se quieran agarrar de esas cosas Para justificarse Igual no me quedó ninguna pendiente Ahora dale, Nico Por favor Dos, sí o sí Ahora se pone hardcore Ahora se pone hardcore ¿Se puede meter dos? Sí, me lo hace Él la tiene muy complicada Yo la tengo igual de complicada Me gusta ¿Vos sabes por qué la tengo complicada? Sí Sí Sí, sí, sí De hecho yo iba a abrir con esa Y cuando ¿La viste? Dijiste, ¿ah? No En la primera que jugamos Me pasó eso con todas las palabras O sea, absolutamente todas Había alguna que molestaba Ay, pero Chuchu, voy a mandar la heroica, eh Con tal de tirar dos Tira la heroica No, fío Bueno Bueno ¿Tú por qué ves que pusiste galletita y no galleta? Increíble ¿Por qué, gordo? No Yo quiero poner galleta Sí, no soy Es él Ah No, bueno ¿Cómo que no? Ah, es Nico Ah, le perdí Para vos Es esto Sí, perdón Además No sé que le tocaba al gordo Te juro, estaba reperdida No, no, no Una muy metida en el juego Te juro que pensé que le tocaba a Nico Qué rica que son las óperas Por favor Sí, rico Amo Es que como estaba dando el gordo Que te voy a poner todo eso Me colgué Me podría ir a comprar una al frente, ¿no? A ver Tuviste bien, Nico, eh Con esa No se me ocurrió ¿Puede ser tienda? ¿Por qué la compras ahí? Y sí Es la única Puede ser hormiga Porque las hormigas Te las comen También, sí Pero bueno No, no No era tan rebuscada ¿Sabes qué me pasó? Como el gordo estaba hablando Pensé que iba él, boludo Perdón Voy con todo Y me pareció raro Porque el gordo no dice galletitas Letristas No Tú seas dislexico, Adrián Hacerme un realizo, por favor Ah, letritas No letrista Letritas Igual Después un día me gustaría Le darían las reglas de este juego Letritas Son medio falop Acá uno puede No, porque Porque para mí Eso no es una palabra Es un diminutivo ¿Sí? Pero no es una palabra Es como que no Existe, boludo La palabra letritas ¿Qué? ¿No existe? La palabra letritas ¿No existe? Googleamos galletita O galleta Palabra, boluda No, pero letritas Sí, la palabra no existe Letritas ¿Cómo es que se dice el diccionario? Chuchu, por favor Chuchu, por favor Claro, pero letritas No sé qué es Pero no es una palabra Es una No sé cómo se dice ¿Es una qué? Acá es un diminutivo Igual, a ver Es que, amigo Yo me quiero morir Letritas Yo tampoco sé, gordo Yo me quiero morir Letritas ¿Pero qué es letritas? Abre, por favor Me quiero morir A ver, pará Me quiero morir De verdad me quiero morir No sé, Chuchu A ver, letritas No, gordo Pará, pará ¿Me estoy volviendo a Sabri? No, pará, pará No, pará ¿A esto le voy a defender al Chuchu? ¿Van a hablar o qué? Pará, pará Sí, Nico, lo puedo poner Lo quiero defender al Chuchu Que está complicado, gordo La verdad que yo tampoco Letritas No hay ninguna que me suene a letritas No entiendo nada tampoco, ¿eh? ¿Qué es letritas? Te lo he explicado cuando termine, Chuchu Te lo he explicado cuando termine Porque es increíble esto No, 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 gordo Pero ni siquiera No explico yo lo que me pasó Sí No explico yo lo que me pasó Dale, sí, no pasa nada Nico, concéntrate, por favor Saltones ¿Propo que serán ojos? Sí ¿What? Saltones ¿Por qué me puso dos? Hijo puta No, no voy a regar ¿Será la oreja? Ah, me voy a regar Ya fue, me cansé Letritas No, este tipo me troleó una banda No importa, no importa Tienen tres Tienen que dar Ahora sí, hijo de una gran puta Retritas Retritas No te lo he explicado Adiós. Yo lo único que sé es que Chuchu está enojado. Pero mirá lo que pone, dejáte hinchar las bolas, no podés ser tan chupaberdas. Sí, te he enojado ahorita, ¿no? No, 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 me estoy comiendo las uñas, estoy mirando. Pero Chuchu no me podés poner el estímulo. Primero hablo yo de mi explicación. Terminá, Chuchu, déjate un segundo. Seguro que era... La voy a decir igual, la de... A ver si tuve el error. Seguro que era disco, la del gordo. No, Chuchu. Voy a explicar lo de cinturón. ¡Ganamos! Muy bien, muy bien, sorry. La de cinturón es para hacer lo siguiente. Yo quería solamente una palabra para sacar cinturón a la mierda. Escribo asiento. Y me quedo pensando, digo, ¿asociará a Sabri asiento con cinturón? Y yo, no, mejor pongo seguridad. Así es, cinturón de seguridad, pero voy a poner solamente seguridad. Y escribí cinturón. O sea, no sé, se me trolleó mal el pati, pero fuerte. Chuchu. Pasa igual. Ahora para Sabri, Sabri, a ver, escuchá conmigo la defensa. No, pará, pará. Escuchá esto. A ver si vos lo podés defender. Yo te dije, Chuchu, amplí a la mente, pensá. No sé qué. Por chiquito te lo puso, por chiquito. Te puse letritas porque son letras pequeñitas. Sí, la hormiga por chiquito. De todo lo que tenés acá, ¿dónde carajo escribes letras? En una nota. En una nota vos ponés letras para sacar una nota. Letras bar en la nota. Ahora, ¿por qué no te puse letras? Pues te puse letritas, chiquititas, como las hormigas, pelatudo. Igual, eso es un montón, gordo. Pero, Sabri, Sabri, escuchame una cosa. Pará, 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 pará. No, escuchame una cosa, escuchame una cosa. Entiendo cómo decís. No, che, rebuscado. De todo lo que hay, es lo único que podés razonar. De todo lo que hay. ¿Pero por qué no pusiste piano o algo antes? Pusiste letritas tres. Claro, yo hubiera puesto, yo hubiera puesto, dos, tres. Letritas dos puse, puse piano tres. Porque nota, no la asocié con la música, la asocié con la nota de escribir. No, igual, yo hubiera puesto, en letritas tres, hubiera puesto, nota sí, pero la otra ni en pedo gordo, la hormiga era muy reújada. Hormiga, hormiga no. Ganamos. Bien, bien, vamos a morir. Quiero morir o fallecer. Vamos, Nicky. Estamos bien, estamos bien. Bueno, ya está, empatamos, quedamos empatados hoy. Ay, cerré todo, boludo, cerré todo. Hoy tengo la muerte, hoy tengo la muerte en día. Hoy tengo la muerte en día, hoy tengo la muerte. Chá, defíndame. No, pero si fuimos de más a menos nosotros, no podés ser tan choto, boludo. Pero Chuchu, pensalo bien. Chuchu, pensalo bien.